bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de youtube de grupo control vamos a presentar la cámara l o o c de imo una cámara 2 megapíxeles plástica para uso exterior es wifi la cual se puede integrar a la aplicación de imo y también se puede integrar a grabadores de agua cámara 2 megapíxeles tiene detección activa con una sirena de 110 decibeles también se pueden personalizar audios en caso de que haya detección tiene capacidad de compresión de hasta h o 65 audio bidireccional detección de movimiento grado de protección ip 65 que la convierte en una cámara precisa para aplicaciones donde sea interperie con agua y polvo de manera leve conexión wifi con el estándar que les estoy ahí indicando y también tiene conexión para tarjeta sd hasta 128 gigas de almacenamiento local y el servicio de almacenamiento en nube que se puede habilitar desde la aplicación de imo y tenemos entonces una pequeña interfaz de la cámara y podemos ver entonces físicamente que se compone lente peer para la detección de movimiento el lente de la cámara la luz estroboscópica el micrófono de entrada y el parlante de salida para el audio el indicador led que se encuentra acá que nos dice el estado de conexión de la cámara botón de reset en la parte superior junto al slot de micro sd especificaciones lo que habíamos hablado anteriormente y la caja contiene en el interior la cámara el cableado y la fuente para conexión vamos a hacer entonces una pequeña prueba desde la aplicación de imo y vamos a ver cómo se ve esta cámara en un grabador de agua que ya tenemos previamente configurado les vamos a indicar cómo vincular la aquí tenemos la cámara no la ha inicializado solamente la tengo conectada a la parte eléctrica la cámara como la ventra del cable ya incorporado esta parte abajo es el soporte en el que va el imán para poderla sujetar al lugar donde necesiten el parlante para escuchar el audio el indicador que tienen ahí sensor piri cámara y es solamente esta pieza vamos a ver entonces en la aplicación de imo cómo funcionaría esta cámara recuerden que la aplicación de imo se puede descargar directamente de la tienda de aplicaciones aquí la tenemos ya previamente creada inicializada con una cuenta de correo electrónico vamos aquí en la parte de arriba donde dice más y vamos a escanear el qr que se encuentra en la parte final de este cable entonces vamos a hacer el escaneo y vamos a comenzar escanear código qr aquí podemos ver que cuando se escanea el juego qr aparece la referencia y un dibujo del producto simplemente vamos a siguiente y continuamos nos dice que la cámara está conectada a una fuente de alimentación siguiente y vamos a buscar la red en la que la vamos a vincular para nuestro caso la red wifi de la oficina con la que estamos haciendo la prueba se llama la gcc laboratorio grupo control nos devolvemos y esa misma red de la que debemos colocar en la cámara para poder hacer la vinculación la clave que le tengamos siguiente nos indica que la luz que si está parpadeando si la pueden ver acá en este momento está en verde normal le damos siguiente y continuamos como pueden ver la cámara se vincula de manera muy rápida y sencilla solamente colocamos una contraseña para la cámara con el fin de asegurarla nuestra aplicación y que nadie más pueda utilizarla si están tratando de agregarla continuamos siguiente aquí nos dice que el dispositivo se está conectando a la nube para habilitar el servicio de almacenamiento en la nube el cual obviamente tiene una versión de prueba cuando ésta se expira ya se puede seguir el almacenamiento en nube con un costo asociado ya tenemos la cámara agregada como lo ven acá nombre de la cámara que le quieran colocar o aquí simplemente le damos siguiente y de esta manera ya la cámara queda agregada ya la pueden ver funcionando escogemos una ubicación supongamos que fuera la empresa terminar aquí nos dice la función de activación de la nube de manera gratuita vamos a darle más tarde para no habilitar en este servicio y le vamos a dar simplemente terminar aquí ya tenemos la cámara y la podemos ver funcionando pueden ver aquí en este momento estoy haciendo la prueba tengo entonces las siguientes funciones una sirena que pueda activar voy a colocar acá para que lo vean una sirena que pueda activar cada vez que haya una detección de movimiento o algún inconveniente la damos acá y quiero que hagan la sirena aquí la pauso también tengo una luz estroboscópica para el tema de disuasión aquí la voy a apagar tengo audio bidireccional puedo hacer una prueba aquí con la cámara lo que escuchan es el sonido de retorno cancelo puedo hacer pequeñas capturas de fotogramas que puedo guardar en la aplicación al igual que pequeños videos en tiempo real que quedan almacenados en el celular por otra parte tenemos lo siguiente ajustes de resolución en SD y en alta definición aquí está en SD vamos a ver si se logra ver la diferencia y esta es la aplicación en alta definición obviamente alta definición consume mayor ancho de banda pero nos permite dar una mejor imagen la cámara cuando ya se encuentra agregada a la aplicación funciona de manera muy sencilla vamos a ver ahora cómo vincularla a un grabador de agua si tengo la cámara una vez ya vinculada me voy acá arriba donde está este símbolo de configuración y quiero que hagan lo siguiente aquí al lado derecho donde está la referencia de la cámara está este símbolo que les estoy aquí señalando presionamos y si la cámara quedó bien vinculada nos muestra aquí este número de serial el cual buscamos en el software del config tool y ahí podemos ver con qué IP queda vamos a hacer una prueba entonces ya les muestro desde el config tool cómo funciona recuerden que con Dawa vamos a utilizar una herramienta llamada toolbox la cual contiene dentro de su interfaz una aplicación llamada config tool que nos permite buscar en la red los equipos de la marca Dawa o IMO que se encuentren conectados vamos a hacer lo siguiente en esa parte que les mostré en la aplicación podemos ver el serial lo único que hago es buscar el serial de esa cámara en esta parte para saber con qué IP asociada quedó y de esta manera la puedo agregar al NR de Dawa buscamos los últimos cuatro dígitos del serial buscar aquí tenemos la cámara es esta referencia C26E la que era la LOOC que es la del datasheet y vamos a hacer entonces lo siguiente esta IP la vamos a agregar como una cámara normal a uno de los grabadores Dawa que tenemos en la prueba en esta parte ejecutamos entonces el config tool que se encuentra dentro del toolbox aplicación gratuita para descarga de Dawa vamos a buscar entonces con el serial de esta cámara con qué IP quedó la podemos ver en la 104 la vamos a agregar a un grabador de Dawa un NBR que ya tenemos previamente configurado en este caso es esta dirección accedemos al grabador con nombre de usuario admin y la clave que le tengamos vamos a esta parte de configuración vamos donde dice cámara y en cámara abajo vamos a darle agregar de manera manual qué dirección la dirección que encontramos desde el config tool para nuestra cámara la 104 con la clave que le colocamos también y le damos a aceptar aquí podemos ver que está apenas vinculando si actualizamos en cualquier otra parte y volvemos a la interfaz podemos ver entonces que la cámara ya queda agregada vamos simplemente cerramos acá y tenemos vista en vivo vista en vivo vamos a coger esa última cámara que es esta en modo que estamos utilizando para la prueba aquí nos carga la visual y quiero que la vean que también se puede vincular a un grabador de Dawa en caso de en caso de que laura se pueden ver and